Y dos nuevos proyectos fueron radicados en el Consejo Municipal de Arauca por parte de la Administración Municipal. El presidente del Consejo de inmediato designó los ponentes de estos dos proyectos. La Administración Municipal de Arauca radicó dos nuevos proyectos en el Consejo Municipal de la capital araucana. El presidente de la corporación aseguró que ya le asignó ponentes a estos dos nuevos proyectos. Este proyecto se trata de que el señor alcalde está pidiendo facultades para entregar algunos inmuebles del municipio a título gratuito a la empresa de Encerpa. ¿Cuáles son? Vamos a hacer los estudios, análisis, el proyecto lo presentaron el día de hoy y se entrega de ponencia de una vez porque es para la Comisión Segunda en cabeza del Consejo Oscar Franco y tienen prácticamente 10 días como ponentes para que den unos debates y analicen bien de fondo hacia cuáles son los inmuebles que va a entregar el municipio a la empresa de Encerpa. El presidente del Consejo de Arauca, Daniel Rodríguez, manifestó que si los días no alcanzan para la aprobación de los proyectos, se ampliarían 10 días más como lo dice el reglamento interno. Pues yo considero que si el tiempo, los días que son constitucionales, no alcanza la mesa directiva en cabeza del presidente, tiene la potestad de asumir 10 días más de prórroga que los concejales aprobaran para así darle continuidad a los proyectos que están en curso. El ponente del proyecto de política pública y de empleo que fue radicado el día de hoy en el Consejo Municipal de Arauca, recayó en Santiago Díaz Ray. El otro proyecto que se le dio al concejal Omar Santiago Díaz es la política pública de empleo para que la administración también tenga una herramienta y la pueda hacer validez dentro de este, falta de tiempo del año del gobierno de Luis Benjamín Socadahui. El próximo jueves vence el plazo para que se presente la ponencia en la Comisión Primera para su aprobación del superávit y pase a plenaria. Eso está en manos de la ponente de la Comisión Primera, Liliana Sánchez, y la Comisión Primera integrada por el concejal Omar Santiago Díaz, Corce Perosa, Dani Linare y Carvajal, Andrés Carvajal. Ellos son los integrantes de la Comisión Primera. Ellos tienen hasta el día miércoles los 10 días de reglamento que le da a la ponente para que surta el proceso de debate en Primera Comisión. Y bien sea la decisión que tome la Comisión, será asumida por la plenaria. Ese mismo día los integrantes de la Comisión Primera tendrían que votar si aprueban o no el proyecto del superávit presentado por el municipio capital. Sí, claro, eso ya es responsabilidad de la ponente. Ya como presidente le debo decir a ella que los 10 días se le terminan el día de miércoles, por lo tanto tiene que dar un informe detallado y aclarando qué es lo que está pasando dentro de la Comisión Primera. Hasta el momento la Comisión Primera no ha sesionado con el fin de estudiar la ponencia del superávit y así ver si pasa a plenaria o si los concejales de la Comisión Primera lo hunden en comisión.